Mario das neves, das lástima, das vergüenza, das soflama, cuán decadente tu rumbo después de tanta laraca, de tu modelo chubuti, de tu altiva arrogancia, de tu artería política cundida de peroratas, de tu gobierno arbitrario, de tu maltrato a mansalva, de tu arenga demagógica encubriendo tu artimaña. Te fuiste del peronismo después de cantar la marcha, de levantar las banderas de los hombres que trabajan. Traicionaste las verdades de la doctrina y su máxima, para vos primero el hombre, después movimiento y patria. Dejaste atrás el tendal nada más que por tus ansias, de colmar tus apetencias a cambio de una migaja. Otrora el absurdo anhelo del sillón de Rivadavia, ahora detrás del pasado, de rodilla y por la espalda. Le queda al pueblo tu deuda por despilfarrar sus arcas, ocho años de vedetismo y opulentas propagandas. Sabías desde el principio que el poder intoxicaba, mas te abrumó la codicia. Mario das Neves, das lástima.